Bueno, quería saludarlos a todos ustedes y enviar este saludo muy en especial a mis amigos periodistas, a todas las personas que votaron de alguna manera y que me tuvieron en cuenta para la premisión empecime de la película de Cuando sea joven. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida, muy contenta. Desgraciadamente no voy a poder ir, no me siento todavía así como muy bien, pero ya saben que estoy con ustedes de corazón porque tengo en mi mente y en mi alma un premio hermosísimo que me dieron en alguna ocasión como la mejor comediante y fue un premio con un nombre muy importante que es el de Germán Valdés Tintán. ¿Cómo olvidar esa noche? Muchas gracias a mis amigos los periodistas, muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar tan bien cerquita todo el tiempo y de quererme tanto y de que yo los adore. Gracias de verdad y si no estoy este año, el próximo sí seguro. Así que mucha suerte a mis compañeras que seguramente va a ser la triunfadora. Les mando un beso con todo mi cariño. Cuídense, diviértanse y gracias de corazón otra vez.